Cristiano Ronaldo y Messi siempre estarán relacionados, son considerados sin duda alguna dos de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero, ¿qué siente la superestrella del United sobre su eterno rival? Aquí tenemos tres veces en las que Messi impresionó a Cristiano Ronaldo. Con los años, mucho se ha dicho sobre la rivalidad de estas dos superestrellas, con ambos jugadores avivando las llamas en varias ocasiones. Ambos tienen un ego enorme y una sede insaciable por ser el mejor, pero ocasionalmente pudimos ver señales de respeto y de aprecio. Poco antes de volver al Manchester United en 2021, CR7 fue entrevistado por su viejo aliado y amigo Pierce Morgan. El periodista quedó en shock con lo que dijo Cristiano. Cuando Morgan le preguntó quién había sido el mejor futbolista que había enfrentado en su vida, la respuesta lo agarró con la guardia baja. Messi, sin dudas, es el mejor que ha enfrentado. La respuesta fue sorpresiva, especialmente si consideramos la historia entre ambos. Pero Ronaldo tenía una última palabra y comenzó a bromear con Pierce, diciendo que la pregunta correcta era quién era el mejor jugador de la historia. Creo que todos sabemos cuál era su respuesta. A pesar de la intensa rivalidad entre ambas megaestrellas, hubo señales recientes de que los mejores de la historia podrían volverse amigos algún día. Uno de los primeros indicadores de esto ocurrió en 2019. Messi y Ronaldo se sentaron juntos, en la primera fila del sorteo de la Champions League en Mónaco. Una oportunidad para charlar y ponerse al día, sin las presiones y la mirada de todo el mundo. Claro, en una charla con los medios después del evento, Ronaldo sorprendentemente declaró que esperaba que pudieran cenar juntos y volver a hablar. Nadie lo vio venir. Ronaldo había ninguneado la ceremonia del Balón de Oro 2019, cuando ya se sabía que lo ganaría Messi. Pero parece que el portugués está comenzando a ver las cosas de otra manera. Admiro mucho la carrera que hizo hasta ahora. Él ya dijo que tuvo problemas cuando dejé la liga porque era una rivalidad que valoraba. Con Leo en París y Cristiano de regreso en Manchester, ¿tendremos una nueva oportunidad de ver a estos dos grandes frente a frente? El tiempo lo dirá. El debate mantenido por años, sobre el que todos opinaron. Todos tenemos un favorito, ¿Messi o Cristiano? ¿Cristiano o Messi? La pregunta que todo fan del fútbol se ha hecho, casi siempre fue desestimada por los involucrados. En la última década, ambos evitaron fuertemente participar del debate. Pero Ronaldo nunca fue alguien carente de autoestima. Y los últimos años sugirió que él era el mejor de los dos, como ya hemos visto. Pero ¿fue siempre así? Allá por el año 2010, tras su primera temporada en Madrid, Ronnie no era tan petulante como lo es ahora. Tras años de éxitos personales y grupales con el Manchester United, el poderoso delantero se unió al Real Madrid por la cifra récord de 100 millones de dólares. Al hacerlo, se convirtió en competencia directa para Lionel Messi y el Barcelona en la liga. Esto comenzó una rivalidad que existe hasta el día de hoy. La dupla se repartiría campeonatos de la liga y balones de oro. Por la mayor parte de la siguiente década. Pero volviendo a 2010, todo apenas comenzaba. Y estábamos en el nacimiento de una de las más grandes rivalidades deportivas de todos los tiempos. Sabemos que Cristiano es inflexible en su creencia de que él es el mejor. Pero en aquel entonces, tal vez no era tan así. Cuando un periódico italiano le preguntó si Messi era mejor jugador, Cristiano dio una respuesta sincera. Quizás lo sea así. Messi estuvo fantástico la temporada pasada y también está muy bien este año. Pero tiene un equipo que lo ayuda. No acostumbramos a escuchar este tipo de confesión de su parte. Pero hay un largo camino para explicar la relación entre los dos más grandes de la historia. Ahí lo tienen. Dos talentos generacionales que estarán relacionados por siempre. Feroces rivales con un gran respeto mutuo. Por sobre todas las cosas, disfrutémoslos mientras podamos. Si les gustó este video, deben ver las 7 veces que Cristiano Ronaldo perdió la cabeza con sus compañeros.